¿Qué es la zona de Villa Rosario? La línea de distribución de Bioter, una de las principales empresas de nutrición animal de Argentina. Estamos en la zona de La Osada, Córdoba, cerca de Río Segundo. Entonces nos permite llegar prácticamente en el centro de la provincia. Entonces nos permite distribuir a toda la provincia con facilidad y con velocidad de tiempo, que es lo que necesita el productor ganadero principalmente. ¿Cuáles son las líneas de producto que manejas? ¿Para qué rubros? Nosotros en la distribución de Bioter tenemos rubros de nutrición animal en aves, en cerdos y en bovinos. Este año principalmente estamos haciendo una campaña fuerte en lo que es bovinos. Obviamente cerdos estamos muy bien posicionados y en aves también estamos muy bien posicionados. El tema de la distribución de, por ejemplo, lo que te decía, distribución de alimentos de bovinos, se puede trabajar a granel, lo que le permite a un productor disminuir costos y obviamente, bueno, que el negocio tenga su mejor rentabilidad. ¿Cuántanos dónde están ubicados? Nosotros estamos ubicados, como te decía, en La Osada. Ahora, dependemos de Bioter, que es la empresa de nutrición animal, donde ellos tenemos además posibilidad de un laboratorio, un complejísimo laboratorio que nos permite analizar cualquier tipo de insumo para las dietas de los animales, ya sea aves, cerdos o bovinos. Estamos ubicados prácticamente en el centro de la provincia de Córdoba, lo que nos permite, logísticamente, estamos muy bien ubicados para poder llegar a cualquier punto de la provincia. Y además, estamos ofreciendo un servicio técnico, no solamente esto es comercial, sino que tenemos la disponibilidad de un servicio técnico. De hecho, bueno, se dio una charla acá, donde se pudo conversar con productores. Estamos armando grupos de productores para poder acompañarlos en este... Es un servicio más que damos, entonces, acompañarlos en la producción y poder que, bueno, que hagan un negocio más rentable. Nosotros mismos ofrecimos algún insumo de oportunidad que podamos llegar a conocer, según la zona, para incluirlo en la dieta. Analizamos esos insumos, vemos realmente qué tienen, le formulamos la dieta y le damos al productor para que él esté tranquilo, esté seguro y esté apoyado con un servicio técnico también. Una de las líneas de distribución que tenemos en la zona de la provincia de Córdoba es la de Beetle Crops, que es una línea de mascota completa. Tenemos una amplia variedad de productos que incluye todas las calidades y particularmente hace poco, hace unos dos o tres meses, hemos lanzado la línea Premium de Alimento para Gato, que es Cat Pro, y bueno, venimos a presentarla acá en la Expo de Villa del Rosario. Visitamos, asesoramos a nuestros clientes, forrajerías, pet shop, veterinarias, nosotros les acercamos el producto a ellos, incluso en nuestras redes sociales, consumidores finales se comunican con nosotros y nosotros les dirigamos al punto de distribución más cercano, al comercio más cercano.